Diputado Pedro Galimberte tiene la palabra. Gracias, Presidente. Voy a aprovechar el envión de la historia que me deja el diputado preopinante y voy a tomar una oferta, voy a hacer un dos por uno. Ayer no pude hacer un homenaje por las características propias de esta sesión y porque el único homenaje fue para el exgobernador Marín de la provincia de La Pampa. El próximo 3 de febrero se cumple un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros. Y este lugar en el que estamos aquí es uno de los tantos efectos que tuvo aquel hecho histórico en la Argentina. Somos un país de algo más de 200 años de historia. Recién hacían mención al surgimiento de la patria en el 1810. Entre Ríos no estuvo presente en la declaración de la independencia como pasó con otras provincias del litoral porque un año antes, producto de lo que es el juego del federalismo y ese principio que tanto defendemos, habíamos concurrido a lo que fue la Liga o el encuentro de los pueblos libres que estaba comandada por Artigas. Y hago esta pequeña reseña histórica porque a veces da la sensación que muchos piensan que llegaron hasta acá por mérito propio y seguramente lo deben tener en los tiempos actuales. Pero para que la Argentina sea una república hubo muchos que han ofrendado su vida. Y ese 3 de febrero de 1852 ha tenido esa característica. Fue un hecho histórico pero que marcó un antes y un después porque significó a partir de esa batalla el inicio de lo que fue el proceso de organización del Estado argentino. Un Estado argentino que, como algunos han dicho aquí, tenía provincias que preexistían, había tratados que habían sido preexistentes y que significaban en definitiva la lucha por muchas de las cosas que aún hoy estamos llevando adelante. Acá se habla constantemente del federalismo. Una de las cuestiones por las que se llegó a luchar en aquella batalla tenía que ver con la navegación de los ríos, lo mismo que habíamos firmado luego de la batalla de Cepeda en el Tratado de Pilar. Y el río no era porque los argentinos de aquella época tomaban una piragua y se iban al Uruguay o al Paraná. El río significaba la vía de entrada y salida para los productos del interior profundo y significaba sobre todo para el gran puerto para Buenos Aires, la caja, donde recaudaba por la entrada y por la salida. Y digo esto porque esa constitución, ya que tanto hablamos de Alberti y que acá continuamente se lo está trayendo, que me parece muy bien, en la de 1853, estableció cosas que son tan sencillas, muchas de los enriedos que a veces tenemos, me parece que si lo buscamos en la Constitución lo estaríamos resolviendo. Concretamente, pasa muy rápido el tiempo, el artículo primero estableció para la Nación Argentina la forma representativa, republicana y federal. La representativa somos nosotros, los que estamos aquí, elegidos por nuestro pueblo. Este Congreso, esta Cámara de Diputados, que es un mosaico de la expresión de la sociedad argentina de hoy, donde hay tercios, donde hay partidos provinciales que tienen representación. la republicana, tan bastardeada, tan fácilmente bastardeada por algunos. Nos han llamado a los diputados de la Nación en algunos días, colaboracionistas, dialoguistas, coimeros, balijeros, pero ¿saben qué? No tenemos derechos a enojarnos, porque ni siquiera son ataques personales, son ataques a la institución de todos aquellos que descreen de la política, a pesar de lo cual, ocupan sus métodos, y ocupan muchas veces a los que vienen de la política, aún a riesgo de quedar como incoherentes, incorporando al gabinete a todos aquellos que durante hace no mucho tiempo los consideraban integrantes de la casta. Y por último, está la cuestión federal. Y la cuestión federal significa no sólo sostener la Nación. Aquí se habla constantemente de que necesitamos equilibrar las cuentas. Coincido plenamente. Lo hemos dicho en la gestión anterior. Cada vez que venía algún funcionario, se lo hacíamos notar. En cada uno de los discursos vinculados a lo que ha sido el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando discutíamos el presupuesto, cuando discutíamos cualquier ley con continuidad y presupuestario, lo hacíamos notar. Pero ¿saben qué? Además también, y esto sí es una preocupación que tengo, necesitamos el equilibrio fiscal en las provincias y en los municipios. Porque el Estado Federal también se nutre de esas otras instancias de gobierno. Y créanme, créanme, que si este país nos da algunos cambios, que si desde abajo hacia arriba no empezamos a construir transformaciones, es muy difícil que lleguen hasta los lugares más ricónditos de la Argentina. Por último, quiero cerrar con un pedido, una exhortación, al Poder Ejecutivo Nacional. Acá se ha hecho mención al decreto de necesidad de urgencia, se ha hecho mención a esta ley ómnibus que estamos tratando y que desde nuestro bloque vamos a acompañar, vamos a habilitar la discusión como lo hicimos dando el presupuesto y también vamos a acompañar en general. Por supuesto que vamos a discutir mucho de su articulado con el cual no concordamos. Y quiero decir en este sentido que me preocupa... Silencio, por favor. Termino, Presidente. Pero considero muy importante. No hemos discutido el presupuesto del año 2024 en esta Cámara. Y el Poder Ejecutivo Nacional ha reconducido, mediante el decreto 88 barra 23, el presupuesto del año anterior. Con la dinámica inflacionaria de este país, todos los que estamos aquí tenemos que ponernos en alerta. Porque probablemente en 4 o 5 meses, producto, insisto, de la inflación heredada, más algunas medidas de este gobierno que no han contribuido a mitigarla, vamos a tener graves problemas en las provincias, en las instituciones públicas, en las universidades nacionales. Debemos tener allí un compromiso importante. Y advierto en esto, no sólo en el proyecto de ley, sino en este mecanismo de la reconducción del artículo 88 del Ejecutivo Nacional, una forma de concentración de los recursos en el Gran Puerto, en el Gobierno Nacional. Y no quiero que la billetera y la posibilidad de achicar el déficit en la Nación, termine significando para nuestros estados provinciales y municipales, la no posibilidad de afrontar sus obligaciones. Por último, y para cerrar, así como el preámbulo, tantas veces nombrado aquí, nos habla, allá del año 1853, de la necesidad de afianzar los beneficios de la libertad, quiero decirle a todos los amigos, que en épocas de política binaria, pendular, donde se pasa de un relato al otro, no se olviden de leerlo entero al preámbulo, porque la Unión Nacional y la necesidad de garantizar el bienestar general también están en el mismo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.